Me preguntan, Javier, si tú eres dueño de un restaurante, ¿tú le cobrarías el cargo a tus clientes por los nuevos costos que trae la pandemia del coronavirus? ¿Y si eres consumidor, lo pagarías? Cobrarlo. Es que eso va a depender de cuán sensible es mi negocio a este nuevo costo y cuán sensible o no es mi cliente a ese nuevo costo. Es lo que le llaman en economía elasticidad e inelasticidad del precio a la demanda y la oferta. Pero primero, a lo primero. ¿Qué está pasando? Resulta que algunos restaurantes están cobrando a sus clientes un cargo extra por los costos nuevos que ahora tienen para cumplir las reglas de reapertura impuestas por sus gobiernos locales. ¿El coronavirus tax? Bueno, algo así. Mira el caso de la Florida. En la fase 1 de reapertura, el gobierno exigió que los restaurantes y establecimientos de comida de 1, uno, operar a una capacidad máxima del 50% con distancia social adecuada y un mínimo de dos metros de separación entre las partes. Dos, limpiar y desinfectar completamente todas las superficies después de cada uso. Considerar colocar carteles para recordar al personal y a los clientes la seguridad y el protocolo de desinfección. Evaluar a los empleados antes del trabajo y exigirle usar máscaras faciales mientras estén dentro o cerca del público. Si los menús están laminados, deben limpiarse después de cada uso. Los menús de papel deben ser desechados inmediatamente después de su uso. Hay que evitar los arreglos de comida estilo cafetería. Barrera para bloquear la propagación del virus por estornudos y tos, etc., etc., etc. Estamos hablando de miles de dólares, de nuevos costos, y a la vez tienes que permitir sentar menos gente. Por eso algunos cargan este coronavirus fin. Hablé con Alfredo Piñérez, dueño de New Wave Billiard and Sport Bar en Miami. Piñérez decidió cobrar un 3% para cubrir esos gastos. Dice que sus gastos en limpieza se duplicaron, que prefiere imponer este cargo que aumentar los precios de los platos y que los comensales han sido receptivos sin afectar la propina de sus empleados. Ahora, hay otros restaurantes que han tomado medidas diferentes. Por ejemplo, Doggy's Arepa Bar está planeando cobrar por los tapabocas para los clientes que lleguen sin uno. Otros dicen que no quieren cobrar ni aumentar los precios ahora que recién los clientes están volviendo y otros simplemente aumentaron los precios. Ok, como dueño, la primera pregunta. ¿Es legal? Le pregunté a la abogada Catalina Ábalos. Me dijo que los negocios como restaurantes, salones de belleza y otros, que prestan servicio al consumidor, tienen el derecho de cobrar un cargo adicional. Eso sí, no un impuesto por el COVID-19. ¿Por qué? Porque un impuesto por lo general solo puede ser impuesto por un gobierno que tiene la autoridad de implementar impuestos. Ahora, mientras un cargo, como este, el COVID-19-FI, llamémosle, puede ser instituido por el sector privado. Ok, si no es ilegal, la segunda pregunta. ¿Cuánto me va a costar esto? Para eso, hay que hacer una lista de lo que es obligatorio de lo que no es. Lo que me exige el gobierno, no tengo opción. Hacerlo. Punto. Lo opcional, lo dejo de lado, al menos que tenga dinero para afrontarlo. Ya sabemos que no es ilegal, ya sabemos el nuevo costo total. Entonces, el paso siguiente sería, ¿se le cobra al cliente o no? La respuesta va a depender de lo que te explica el principio. ¿Cuán sensible es el negocio a este nuevo costo y cuán sensible es el cliente a este nuevo costo? Tienes por un lado el consumidor y el negocio por el otro. Ambos pueden ser no sensibles o sensibles a este nuevo cargo. Digamos que si el negocio no es sensible, o sea, que puede darse el lujo de no subir los precios porque puede afrontar el cargo, y el consumidor tampoco es sensible, o sea, no le molesta pagarlo. Entonces, el cargo es opcional. Tienen margen de maniobra, lo pones o no lo pones. Ahora, si el negocio es sensible, o sea, tiene más costos asociados a la pandemia que afecta la ganancia y el consumidor no es sensible a este cargo extra, entonces cóbralos y déjalos saber. Ahora, ¿qué pasa si el negocio no es sensible al COVID fee? Es decir, que puede asumir el costo, pero el consumidor sí es sensible, le molestaría pagarlo. Es preferible no ponerlo porque puede afectar al consumidor final. ¿Para qué arriesgar perder clientes? Ahora, aquí viene la clave. Si el negocio es sensible y el consumidor también. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con el cargo, tienes que ser transparente, estar dispuesto a removerlo si lo pide el cliente. Y vas a tener que cortar por otro lado, ya sea reduciendo el menú, materiales, personal, etcétera, etcétera, y esperar que pase la pandemia para volver a la normalidad. Ya viste. Todo va a depender de cuán sensible o no es el consumidor y el negocio. Y como cliente lo pagaría. Si no me hace un hueco en mi bolsillo, no tengo ningún problema, lo pago sin dolor. Ahora, si soy sensible, puede estar mosca, me lo pusieron en el menú, me lo anunciaron, tengo la opción de removerlo. Y si soy muy sensible, me paro y me voy y busco a aquel que no me lo cobra.